A ver, vamos a ver lo que me habían dejado en comentarios. Esto no es nuevo, es lo que dijo Karol G, ¿ok? Siento que la música urbana a los latinos nos ha dado muchas cosas muy grandes. Nos ha dado la canción más importante de la historia de la música que es Despacito. Nos dio la canción más importante y más grande de la historia prácticamente que es Despacito. Despacito, weón. Es el pensamiento de Karol G. Bueno, la verdad es que Karol G para mí es una... Es un buenísimo producto, Karol G. Cantante también. Es una buena cantante. Se podría decir que tiene buena voz. No excelente, pero mejor que muchísima. Por último, se puede jugar esto mucho por el lado sexual y la verdad que es bastante kawaii. Bastante linda en ese sentido. Se la vamos a dar, no vamos a estar tirando de mierda ni cosa. Ahora, cuando dice una burrada del porte del buque que Despacito es la canción más importante de la historia en primer lugar, ella hizo hace un tiempo atrás un homenaje a Selena. Selena. Entonces, prácticamente se está diciendo que Despacito es la canción más grande de la historia. Prácticamente está enterrando la carrera de Selena. O sea, también en Argentina, Gilda. No solamente ellos. Tenemos Zora Estéreo, Los Prisioneros en Chile. O sea, tenemos un sinfín de bandas. Es impresionante porque yo, con la canción que podría comparar Despacito, es lo que pasó, no sé si se acuerdan ustedes, el H en Chile, o también lo que pasó con los guachiturros. Es el placer culpable de muchos. O también lo que pasó, ¿cómo se llama esa canción? A.C.D.G. de la Sketchup. ¿Se acuerdan ustedes? A.C.D.G. Esa mierda. Yo creo que pasó exactamente lo mismo. Fue, pegó, después pasó un tiempo, volvió a pegar, re pegó, ultra pegó, y después ya nadie más la quiere escuchar. Creo que eso pasó. La canción más importante y más grande de la historia, la verdad es que creo que hay un problema ahí bastante fuerte, pero no se le puede pedir mucho a Karol G. Karol G es cantante, no es artista, y hay que diferenciar las dos cosas. En el tema bichota, a ver, analicemos un poquitito la letra simplemente. ¿Ok? ¿Querés que con el culo no te tope? Después dice, no pueden con mi, bum, 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 bum. La verdad es que no tiene mucho. O sea, a mí me podrían poner la letra de bichota y no creo que diría, guau, cuánto pensamiento. No creo que haya estado más de una semana. Ahora, creo que el que se tiene que llevar el aplauso de esto es el productor de Karol G. El productor de Karol G que le hace unas bases en la música que son buenísimas. Las bases de fondo, los efectos que le pone, todo eso, ese es el artista. Los arreglos que le hace, bichota tiene una base bastante buenísima. Le pones cualquier pose encima y pega, bastante. Pero es eso, es la base en sí, lo pegajosa que es, lo fuerte y lo poderoso que la hace ver el productor. Pero cuando estamos hablando que Despacito es la canción más grande de la historia, es una burrada tremenda, es impresionante. Yo no sé si lo dijo en modo joda, ¿no? Quiero que me dejen en comentarios, yo no sé qué mierda le pasa a Karol G, huevón.